Bienvenido Leo a tu tirada de desbloqueo. Vamos a ver durante cinco cartas qué mensajes quieren transmitirte para que te enfrentes en este año 2018. Lo primero con lo que apareces es con cartas de salud, cartas que nos indican que vas a tener que enfrentarte a retos, a objetivos o a cambios referentes a la salud. Bien porque quieres cambiar tu forma física, tu alimentación debido a un embarazo o porque tengas algún tipo de problema de salud que tengas que estabilizar o que tengas que recuperar. Las relaciones personales también van a ser muy importantes para ti, Leo, tanto si tienes pareja como si no la tienes. Vas a necesitar darle un empujón, una chispa, vas a necesitar movilizarte un poco en ese terreno. Puede que en este año estés un poco de caído, de caída de ánimos, pues por alguna situación que estés arrastrando, por alguna cosa en concreto que tú te notes con altibajos, con desgana, con apatía o simplemente con cambios de humor constantes. Tu imagen va a ser muy importante para ti en lo que es en 2018 y vas a necesitar cambiarla o vas a querer cambiarla. ¿Para qué? Pues para ciertas cosas. Primero a lo mejor para dar una mejor imagen en tu terreno laboral, porque necesites convencer a tus empresas o porque necesites convencer en las entrevistas para ciertos tipos de trabajo. Segundo para las personas de tu entorno e incluso para ti mismo, para verte mejor o para sentirte mejor ante los demás. Es como si este año fuera un año de cambios a nivel anímico y físico para ti. A lo mejor tiene algo que ver con una pareja o a lo mejor tiene algo que ver con una ruptura o con una situación traumática o dramática o algo que te ha sucedido a ti que te ha dejado por cierto tiempo pues desganado o desganada y has dejado de cuidarte o has dejado de hacer ciertas cosas. Algo ha pasado en tu vida Leo y por ello te están diciendo que te tienes que mover en este terreno. Y la última carta es la de perdonar. Tienes que perdonar, sueltar y liberarte de alguna situación en tu vida. Bien sea en una situación familiar, porque haya habido un conflicto entre tu familia y tú y necesites perdonar a un miembro de la familia o a varios miembros de la familia o necesites perdonar comentarios o una situación en la que te has encontrado mal. Puedes estar dentro de tu terreno laboral con algún compañero o compañera, jefe o jefa con quien hayas tenido malos momentos. Puede ser con una pareja o una expareja, puede ser con un hijo o una hija. Tú realmente le lo sabes muy bien a qué te están haciendo referencia o quizás incluso necesitas olvidar una parte de tu pasado. Algo que te sucedió, no en concreto, pero sí algo que te pudo traumatizar. Estas cartas son para que las reflexiones y para que te animes un poco a desbloquearte para este año 2018. Nos vemos en el próximo vídeo.